¡Aplausos! ¿Qué valor le das al resultado, Oscar? Es importante, pero tampoco está cerrado nada. No podemos confiarnos. Tenemos que pensar que vamos de cero y que ya tenemos que ir a buscar el partido a poder hogar. ¿Pero fue bien claro que no también hicieran gol o por el final? Así es. Sí, yo creo que eso es importante, pero igual no podemos confiarnos. Tenemos que salir igual con la misma actitud y con la misma determinación y buscar ganar allá también. ¿A qué sabe este resultado? Pues, la verdad es que es muy satisfactorio. Creo que pudimos haber ampliado el marcador, pero bueno, al final no se completaron las opciones. Y nada, nos vamos tranquilos, te digo, pero conscientes de que no está cerrado nada y de que tenemos que ir allá a buscar otro marcador. ¿Importante esta atajada en el primer tiempo abajo? Bueno, gracias. También eso a uno lo llena de confianza, el estar atinado, ayudar a los compañeros. Y bueno, creo que todos están conectados, todos estamos conectados y tenemos que seguir así. ¿Te ves el tinta ya de la final o se puede? No, todavía no. Todavía no. Todavía faltan unos 90 minutos que hay que ir a jugar en Querétaro. Y una vez que ya se termine el partido y Dios quiera que todo salga bien, ahí pensaremos en otra cosa. Pero todavía no se ha logrado nada. Gracias. 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 Gracias.